En su tour, derramo el perfume Será una noche de adoración y alabanzas Miércoles 21 de septiembre, 6 de la tarde Club Ítalo-Venezolano Adquiere tus entradas en el Hotel Soleos O llama a los números en pantalla No te lo puedes perder El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A Que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes Sin que se requiera la orientación de padres Madres, representantes o responsables Todos en el festival, entramos en pantalla Y ultimately, la escuela, es extraño Están en la competencia de los niños, niñas y adolescentes Y también tendremos cosas de los niños, siéntate Y también tendremos cosas de los niños, niñas y adolescentes También tendremos cosas de los niños, niñas y adolescentes En esta visión, digamos, tienen problemas de salud Pero no tienen problemas de salud sí buenas tardes llegamos al martes martes tres y media de la tarde para audaz tv arroba deporte rayapure con un programa con el invitado del día de hoy el profesor sensei eduardo muñoz para darle un poquito de ayuda de ayuda pureño que en estos últimos meses ha tenido bastante actividad así que bueno vamos sin más preámbulos vamos a ver primero los patrocinantes gracias a los patrocinantes estamos nosotros aquí en vivo está el grupo de carga fácil tu estilo mi creación óptica fill villa y skm technology entramos ya en materia vamos a hablar con el profesor o con el sensei eduardo muñoz como tenemos acostumbrado el que nos relate un poquito el currículum tanto deportivo como dirigencial y de entrenador que tiene resumido para que la gente entre en confianza y sepa de quién estamos hablando y después poco a poco vamos desarrollando todas las actividades de judo en el estado pura profesor adelante bueno primero que todo saludo la audiencia y agradecido profe gustamante por la invitación a este programa bueno este siempre comienzo dándole primero gracias a dios porque gracias a él estoy donde estoy y estamos donde estamos él nos ayuda a llegar a esos lugares bueno como bien dice el profesor yo soy el sensei eduardo muñoz tengo gran trayectoria de los 17 años comencé como entrenador me inicié como entrenador en esta disciplina del judo también soy entrenador del sambo tengo dos años ya compartiendo esta disciplina obteniendo resultados actualmente soy dirigente del deporte en el estado soy director de alto rendimiento de la fundación deportiva del estado apure soy delegado de los entrenadores en el estado mayor del deporte soy educador en la unidad educativa de talento deportivo y bueno formé parte como entrenador de la selección de venezuela del 2016 al 2020 perfecto un currículum bastante resumido pero extenso a pesar de los resumidos si no en el entrar un poquito más en ese currículo yo creo que hay muchas cosas más importantes de todo modo bueno lamentablemente tenemos una hora el espacio en televisión es bastante reducido vamos a tratar de dar un paseo por todo lo que es el judo ya el profesor una vez estuvo invitado conmigo a la radio primera vez que viene a la televisión y bueno propulsando eso porque muchas veces no el sensei y el sensei a lo mejor lo conoce por redes sociales lo mueve en la actividad pero aquí está personalmente para que lo identifique persona pues para que sepa quién es de qué estamos hablando y ahorita que el auge del deporte pureño es bastante grande vamos a empezar a conocer todas esas figuras que están ahí ok estuviste vamos vamos a empezar por el sambo porque el sambo vienen trayendo bien una trayectoria de estos meses y agarrando muchas medallas en el nivel nacional inclusive en los juegos a principios de año los juegos nacionales fue una de las disciplinas que agarró bastante medallas de oro entonces resumen o para que le explique a la gente porque dice bueno el profesor sensei de judo y está en el sambo explícale yo 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 conozco ya la explicación pero explica lo que la gente lo entiende bueno si este el sambo es un deporte un arte marcial rusa que es una liga de lo que es la lucha y el judo entonces experimentamos en los juegos nacionales con el sambo donde obtuvimos tres medallas de oro y dos medallas de plata después de eso también tuvimos un gran resultado fuimos quedamos de segundo a nivel nacional dimos esa sorpresa en los juegos todo el mundo verga pure en sambo y llegamos a veces y fuimos invitados especiales para para un chequeo para integrar a la selección nacional de venezuela en esa parte ahí fuimos y obtuvimos cuatro medallas de oro cuatro atletas que integraron a la selección adulta de judo donde entra víctor parra que tiene solamente 19 años maría fuentes francis olorzano y roger lara que ellos tienen estos grandes lugares también obtuvimos dos medallas de plata y nos invitaron a la segunda válida donde obtuvimos cinco medallas de oro obtuvimos cuatro medallas de plata y tres medallas de bronce en este evento donde metimos a otro atleta en la selección nacional que actualmente se están preparando porque van al mundial dos atletas van allá el mundial universitario van a ir a tres van a ir a los juegos panamericanos y bueno así estamos incursionando lo que es el sambo el sambo es una liga de judo y la lucha donde los atletas a nivel técnico de nosotros judokas están bastante elevado de hecho víctor parra es de la lucha y está entrenando con nosotros en la parte del judo y se ha desarrollado bastante el sambo es muy similar al judo lo que le cambia son unas que otras técnicas y el vestuario pues el vestuario es con una chaqueta de color roja o color azul con chores y botas de lucha eso es lo que la diferencia y parte del arbitraje bueno esa idea de practicar el sambo acá o de competir en sambo acá en la pura ha tenido buenos beneficios pues han tenido bastante medalla y eso que apenas estamos rozando la un poquito más allá de la mitad del año y este ciclo olímpico es bastante intenso porque es un ciclo olímpico de tres años recordemos que la olimpiada en el 2020 no sé si en sesión el 2021 y tenemos tres años para las próximas que son marina 24 bueno nos quedan prácticamente dos años porque estamos en 2022 ok cuénteme entonces ya la gente conoce o está conociendo en este momento esa esa beneficio que ha tenido practicar sambo o poner a los muchachos a tu atleta a competir en sambo cómo está el judo apureño cómo va con qué competencia ha tenido recientemente y que logró ha obtenido bueno el judo el judo para mí ha sido un estilo de vida de verdad que para contar del judo tenemos una hora y mucho más pero resultados anteriores hemos tenido en cantidades tenemos grandes atletas que han ido a mundiales panamericanos centroamericanos pero actualmente nosotros bueno tuvimos el campeonato infantil donde se tuvo un resultado bastante factible ya que venimos de un tiempo pandemia donde nadie estaba haciendo actividades deportivas y nada pero bueno nosotros ahí pasando eso estábamos entrenando pero nos mantuvimos entrenando con el compañero carlos pae porque para nosotros en el judo como una esperanza olímpica también la compañera francis olorza estos atletas son de los dos atletas que han dado más resultados estos últimos tiempos en el judo carlos pae quedó en la selección nacional de venezuela es atleta medallista de oro en los juegos olímpicos de la juventud bueno aire 2018 en este año entró a la selección y fue a los juegos valledupal los juegos olivarianos donde este compañero obtiene dos medallas de oro para nuestro país medalla de oro importante porque su primera medalla de oro es la que le da el primer lugar a venezuela en judo en ese estado porque la disputó con el colombiano si el colombiano ganaba esa maya de oro le daba quedaba colombia de primer lugar y fue el último combate que se hizo de toda la competencia y carlos pero tiene esa medalla de oro dándole el primer lugar a venezuela para mí eso es uno de los resultados gratificantes porque es un gran avance para el judo apureño un estado pequeño adelante de otros estados que están un poquito más desarrollado pero bueno hemos tratado de avanzar y bueno próximo compite en lo que es el campeonato en el lago en por equipo y donde el partido de su categoría participa él lo tiene medalla de oro también ganando sus cinco combates con diferentes países discutieron la medalla de oro con perú y quedaron campeones por equipo bueno y así han ido los avances tenemos esperanza con el poquito a los juegos sudamericanos y ya comienza el ciclo olímpico comienza a sumar puntos esperando de que él pueda llegar en una buena preparación a los juegos y logre clasificar a los juegos olímpicos en nombre de dios sea el trabajo y las metas que tenemos con él ahorita se encuentra concentrado en caracas en el equipo nacional perfecto bueno aquí está viendo el público está viendo una medalla sobre esa medalla vamos a hablar en la próxima en la próxima parte del programa por ahora bueno vamos a tener un pequeño descanso con los compromisos del emisor de odas tv sin antes recordarles que el grupo recarga fácil le ofrece la plataforma para que usted recargue saldo desde su casa en su teléfono en su tablet en su computadora en su canaima cualquier equipo que tenga conexión internet pero si no hay internet y no hay luz y tiene el recargado el celular lo puede hacer por mensaje de texto también ofrece varias alternativas puede recargar todas las operadoras celulares todas las televisores por cable que hay y también puede hacer otro tipo de de transacciones con lo que son la cuenta de entretenimiento recarga de videojuegos recarga de teléfono línea fija que tiene que hacer bueno ese whatsapp que ve en la esquinita de aquí abajo para hacer un mensaje que está interesado en la recarga de cómo adquirir la plataforma o sea la filia en la plataforma y de vuelta le mandamos todos los requisitos que debe tener así que bueno 0 4 14 5 28 6 8 37 grupo recarga fácil vámonos con los compromisos de la emisora no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar no puedo hacer más que postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta donde me has traído me asombro de ti no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar no me quierolon no me quiero fandom a ti, como un perfume a tus pies, cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad no estoy conforme, quiero más, no me puedo conformar, he probado y quiero más San Fernando de Apure, recibe a Montesanto en su tour, derramo el perfume sin que me encontre nada, no hay nada en este mundo, que se iguale a tu mirada será una noche de adoración y alabanzas, miércoles 21 de septiembre, 6 de la tarde Club Ítalo Venezolano, adquiere tus entradas en el Hotel Soleos, o llama a los números en pantalla no te lo puedes perder el es vida, el es vida te gusta viento Audaz TV una televisora para la vida regresamos con Deportes Rey Apure, y el Sensei, Eduard Muñoz, pero antes vamos a hablar de otro de nuestros patrocinadores y del Tu estilo, mi creación, la empresa textil de nuestra amiga Josemar Matute. En tu estilo, mi creación, confesionamos uniformes deportivos, ropa casual, blusas, faldas, pantalón, damas, caballeros, niños, bolsos, sublimación, bordados. Creemos tu estilo, amor, servicio, excelencia. Contáctenos por el 0412-757-9814 y 0426-347-0561. Tu estilo, mi creación. Bueno, vamos a hablar de las medallas, esas medallas que estamos viendo ahí y vamos a relatar, o va a relatar el sensei Eduardo Muñoz, de qué se trata. Sobre todo, hay medallas ahí de Carlos Paez y de Francis Sororzano, que son, como dijo el profesor, íconos aquí del judo apureño. Así que, bueno, adelante. Esta es la historia de todas esas medallas. Bueno, sí, esta historia arranca en el 2016, donde se plantea el proyecto de lo que son los Juegos de la Juventud Buenos Aires. Eso se hace en cada cuatro años también, son como los Juegos Olímpicos adultos, pero estos son categorías juveniles. Ellos quedan campeones nacionales en el 2018 y donde se nos presenta el proyecto aquí en el Estado Apure, en la Escuela de Talento, de clasificar atletas a los Juegos Olímpicos. Y yo dije, bueno, yo tengo atletas para ir a ese evento, donde estábamos todos los entrenadores. Y, bueno, a muchos se les pareció, profe, algo imposible. Pero si nosotros los entrenadores no trabajamos con objetivos claros y objetivos grandes, tenemos que comprometer a nuestros atletas, de que ellos sientan esa responsabilidad y que nosotros como entrenadores creemos en ellos y en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, comienza el ciclo y esta medalla que están aquí trae esta porque fueron las más representativas, fueron aquellas que dieron los puntos a estos jóvenes de entrar en lo que fue la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero, ante todo, quiero explicarles primero que en Venezuela, solamente en lo que es la disciplina del Judo, le dan dos cupos a Venezuela para los Juegos Olímpicos. Dos cupos nada más, donde llevan a solamente los dos mejores atletas clasificados. Si, por ejemplo, Venezuela se mete cuatro atletas dentro de los Juegos Olímpicos, solamente van a ir dos, un masculino y un femenino. Solamente estos atletas son los que pueden ir a los Juegos Olímpicos. No es como en otras disciplinas que el que clasifique siete cupos, que siete cupos tienen, no, solamente dos cupos, para que vean lo difícil que es entrar a unos Juegos Olímpicos en lo que es la disciplina de Judo. Su primer campeonato, por ejemplo, Carlos Pae, comienza en la categoría de 73 kilogramos. En los Juegos Olímpicos, solamente cuatro categorías masculinas y cuatro femeninas. unen las categorías lo que era el 60 y 66 kilogramos, 73 y 81, y en lo que es la categoría 90 y 100 kilogramos, la unen. Son cuatro categorías nada más, donde Carlos estaba en 73 kilos. Donde él va a los primeros Juegos, que fue en Santiago, esta medalla que está aquí, son los Juegos Suramericanos en el 2017. Esta medalla de bronce le da a Carlos un impulso y comienza la proyección positiva para hacer puntos para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Aquí es donde yo comienzo a proyectar más aquella hazaña que yo tenía con este atleta, y comenzamos a hacer realidad con esta medalla. Pero esto es importante, porque es su primera medalla que lo mete dentro de la clasificación. Esto fue en Santiago de Chile, en los Juegos Suramericanos. Próximamente vamos a lo que es el circuito mundial, donde antes de eso habíamos ido a Perú, que Carlos Páez obtuvo la medalla de oro también, pero donde él se entra más es en este circuito mundial. Entra al primer combate con el griego y le gana al griego. De verdad que para mí eso fue algo sorprendente, ¿no? Porque Grecia es un país bastante desarrollado y con atletas de fuerza. Y aquí está la medalla de oro de Carlos, que en este circuito mundial lo lleva a él a ubicarse en el puesto 12 de la clasificación en el 2018. En el puesto 12, ya Carlos en el 2018, en lo que fue estos meses principales, está de número 12. Luego vamos a lo que es un campeonato que es una copa, pero también da puntos. Carlos agarra medalla de plata allí y lo mantiene en la palestra de la clasificación. Y próximo, que este fue, viene de los Juegos Panamericanos, donde en realidad aquí sumaba la mayoría de los puntos para Carlos entrar a los Juegos Olímpicos. Si Carlos no tenía medalla aquí, estaba prospenso a quedar por fuera porque estaba Willy García en la categoría de 66 kilogramos, que es un carabueño muy bueno, un chiquito. De hecho, él agarró medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Ahorita en Rosario también agarró el compañero atleta, medalla de oro. Y estaban parejos. Y Carlos Páez comienza con un buen pie, ganándole al mexicano. Luego va con el estadounidense, le gana. Y resulta que cuando nos damos cuenta, estamos metidos en la final con el brasileño. Bueno, Carlos Páez pierde la final por una amonestación. Una amonestación que no estaba, se discutió esa amonestación en aquella competencia. Pero bueno, al final quedó medalla de plata, Carlos Páez. Y esta medalla de plata le da a Carlos Páez 350 puntos, ubicándolo en el puesto 2 del ranking mundial. Es algo, una alegría estallante. Yo estuve allí como entrenador de la selección, sentado en la silla con Carlos. Es algo que los entrenadores que han estado sentados aquí, como coax, saben esa alegría. Pero con solamente la gente decía, bueno, ¿y por qué este hombre celebra tanto? Esa medalla la celebré yo. Bueno, pues más que todo porque ya yo tenía un sistema en mi cuadernito, sacando cuenta con Carlos. Mira, si hacemos esto, si ganamos este combate, si hacemos tantos puntos, nosotros vamos a entrar a los Juegos. Pero me están diciendo por allá, profe, que yo lo cambié de categoría. De 73 lo pasé a 81, me dijeron que estaba loco. Le dije, sí, pero es que la categoría que están escogiendo es 81. ¿Qué hacemos nosotros en 73? Ganamos en 73, entonces vamos a quedar entre los mejores 73, pero también vamos a ver cómo quedamos entre los mejores 81 kilogramos. Llevamos 81. Y Carlos resulta que en 81 kilos con 350 puntos estaba de 12, pasa a ser el segundo clasificado a nivel mundial. ¿Cuál es la sorpresa de que el primero era el ruso? Y el ruso resulta que sale doping y queda fuera de la clasificación. Y Carlos Paez, a los Juegos de la Juventud, a los Juegos Olímpicos de la Juventud, entra como clasificado número húmero en el mundo. Un apureño, biruakense, de tierras calientes, como le dicen, de un estado pequeño, de grandes triunfadores, dio a conocer y dimos a la palestra que sí se puede. En el campeonato de los Juegos Olímpicos, en el individual, él obtiene quinto lugar, diploma olímpico, en el individual. Por eso Carlos Paez, como por su buena participación, es escogido por uno de los equipos más fuertes para participar en los Juegos Olímpicos por equipo. Donde Carlos Paez gana sus cuatro combates y obtiene la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, que aquí se las voy a mostrar. Es una medalla verdaderamente con peso a nivel mundial, para que la muestre, Raúl. Esa medalla es de gran importancia, es más emblemática. ¿Por qué? De estas medallas en Venezuela, hay tres medallas de oro nada más, en Juegos Olímpicos de la Juventud. Que una está en Carabobo, en Las Pesas. La otra está en Judo, con María Jiménez, en el estado Bolívar. Y la tercera está en el estado Apure, con Carlos Paez. Quiere decir que este muchacho ha marcado historia. Ha marcado la historia porque son de las tres medallas que tiene Venezuela en Juegos Olímpicos de la Juventud. Las tiene el estado Apure. También tenemos a la atleta Francis Solórzano, que ella también clasifica a los Juegos de la Juventud. Pero queda por debajo, muy por debajo, de María Jiménez. María Jiménez entra de quinto lugar, clasificada a los Juegos Olímpicos, y estaba en el número 10. Entonces, por eso le decía al inicio, de que solamente dos personas pueden entrar a los Juegos Olímpicos. Como invitados, solamente clasifican dos. Venezuela metió cinco atletas clasificados a los Juegos Olímpicos. Pero solamente pueden ir dos, un masculino y un femenino. Donde entró nuestro atleta Carlos Páez, dando el todo por el todo. Y como siempre lo ha demostrado, dando esos grandes resultados para nuestro estado. Y para mí es un orgullo, y es orgullo apureño que este joven nos representa. Cada vez que nos representa, deja en alto el nombre del estado y del país. No solamente que cada vez que representa a Venezuela y al estado, lo dejen en alto. Sino que yo desconozco un poco al judo. Sí conozco algunas cuestiones del judo, porque soy aficionado al deporte. Pero yo veo a Carlos Páez muy cómodo en las competencias. No sé si a medida que se va subiendo de nivel, a lo mejor va a ser más complicado. Pero para las competencias que yo le he visto a él, ha ganado bastante cómodo. Se ve bastante firme en lo que está haciendo, bastante cómodo con lo que está haciendo, bastante confiado. ¿Qué le espera a Carlos Páez de aquí en adelante para llegar a los Juegos Olímpicos? Bueno, sí, mira, él es un muchacho bastante serio en el momento de competir. Siempre le digo que él se transforma. Un día antes de la competencia, él está tranquilo, tú conversas con él. El día de la competencia, no lo desconoce. Te saluda, pero no habla. Se concentra tanto que pone una cara como que se transformó. Se cambia el chic y se mete el chic de competidor. Y se concentra de una manera tan grande que tú le dices y él obedece. Es una máquina. Ahora, Carlos Páez solamente tiene 21 años que lo cumple este año. Es su primer año en lo que es competencias adultas internacionales. Y de verdad la tiene un poco difícil, Raúl, porque es una experiencia nueva en él, en lo que es categoría adulta. Se va a encontrar con grandes competidores de alta jerarquía que tienen ya 16, 17 años en selecciones adultas. 90 kilos, él y Agilíades, griego, tiene 40 años y está todavía compitiendo. Se va a encontrar con este tipo, pero no es algo imposible. Esto lo va a ayudar a él. Él apenas está comenzando su trayectoria como judoque. Yo creo que él tiene bastante posibilidad de crecer. A lo mejor nosotros aspiramos de que él en este circuito olímpico pueda entrar dentro. Pero en realidad el proyecto con él es Francia, Francia 2024. Y poder alcanzar esas medallas. Pero el proyecto con él va paulatinamente. Carlos viene de un proyecto de menos a más. Y es lo que nosotros le llamamos en el deporte lo que es de larga duración. Porque Carlos viene desde el preinfantil, desde el infantil. Quemó sus etapas, porque hay atletas que no queman la etapa, Raúl. Y queremos empujarlo. Y por eso es que no llegan. Tú ves atletas que agarran medallas en el preinfantil. Son campeones. Pero del juvenil no te toman ni una medalla. Porque no hay una planificación a largo plazo con estos atletas. Y bueno, con Carlos es a largo plazo. Él está comenzando su trayectoria. Tiene apenas 21 años. Ahora es que le queda trayectoria. Y vamos a ver cómo se porta en estos próximos eventos. Y bueno, creyendo que ahorita en el equipo nacional la preparación que está teniendo lo va a ayudar un poquito más. Y de verdad lo que le va a dar el nivel a él son las competencias internacionales. A nivel internacional, rozando con esta gente, él va a dar más resultados. Esperando que él avance poco a poco. Porque sí tiene rivales duros. A nivel internacional, la categoría 90 kilogramos es bastante fuerte. Perfecto. Bueno, eso fue un resumen bastante explícito. Bastante hacia el punto de que un deportista joven, pero tiene bastante futuro. Pues cómo se desempeña la cancha, en el terreno o cuando compite. La seriedad. El bloqueo que tiene, que eso lo tiene que tener todo deportista. Es enseriarse y pensar nada más en la competencia. Es pensar qué es lo que va a hacer. Es pensar quién va a diputar. Qué es lo que tiene que hacer. Esos preparativos que hay. Para el judo, lo que es el judo, hay mucha disciplina y combate. El deportista tiene, lo veníamos hablando antes de entrar al programa. Que tiene que ser jóvenes, pues siete, ocho años empezando. Porque es muy difícil que un deportista de quince años en el judo pueda llegar muy lejos. Tiene que ser extraordinario. Bueno, seguimos con el profesor Eduard Muñoz, pero vamos a tener un pequeño descanso de la emisora. Y vamos a hablar de otro de nuestros patrocinantes. Como lo es, Multiservicio SKM Technology. Del amigo DJ Skale. ¿Qué es lo que tiene él? Bueno, computación a otro nivel, repuestos, asesorios, servicio técnico, mantenimiento predictivo y preventivo. Innovación. ¿Dónde lo puedo ubicar? Calle Bolívar, diagonal a la UNEFA, edificio Anlo, planta baja, local número 2. DJ Skale. Computación, televisión, teletar, internet. Lo puedo ubicar por su WhatsApp. En este momento no lo tengo aquí disponible. Cuando lleguemos del descanso de la emisora, le doy su número de WhatsApp. También se puede comunicar el número que ven aquí abajo en la pantalla. También se lo puedo dar yo directamente. Así que volvemos con Eduard Muñoz y el judo. Descanso de la emisora. Descanso de la emisora. Descanso de la emisora. Voy decayendo Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo Suelo pensar, suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas, estoy decayendo Señor, yo no sé, pero así me estoy sintiendo Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas flotando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar, si alguien entendiera Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas flotando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento desmayar, necesito que me vengas a ayudar Hablas TV, una televisora para la vida San Fernando de Apure, recibe a Montesanto San Fernando de Apure, recibe a Montesanto El futuro de Ramo y Perfume El futuro de Ramo y Perfume El futuro de Ramo y Perfume Miércoles 21 de septiembre 6 de la tarde Club Ítalo Venezolano Adquiere tus entradas en el Hotel Soleos O llama a los números en pantalla No te lo puedes perder Usted está viendo Audaz TV, una televisora para la vida Sí, regresamos aquí a Deportes de Rayapur, recordemos que tenemos al Sensei Eduard Muñoz Estamos conversando, bueno, la conversación es larga, desde que entramos aquí al estudio, antes de las cámaras Cuando tenemos al descanso de la emisora, seguimos conversando porque son muchas cosas, muchas cosas interesantes Pero vamos a hablar primero de otro de nuestros patrocinantes, Óptica Filbilla, ¿qué no conoce a Óptica Filbilla? Es un estamento aquí de la Estadapur, Óptica Filbilla, tienda de lentes de sol y otros artículos para la vista Centro Médico Optometrista, tenemos que ver una empresa fundada en el año 1999, 23 años de experiencia en optometría y asesoría óptica Todo el mundo conoce a la dirección Calle Bolívar, con independencia número 116, San Fernando de Apure Óptica Filbilla, no dude en consultar a Óptica Filbilla, porque Óptica Filbilla tiene la salud visual Que también es parte de la salud del ser humano Vamos a aprovechar, profesor, y vamos a hablar en resumido, porque yo sé que es bastante largo Pero, ¿esa dificultad que tiene el judo, o ha tenido usted para llegar a ser entrenador Y que estos atletas figuren como están, fue con nosotros actualmente? Bueno, como hablábamos hace rato, ¿no? Es una historia bastante larga, pero tratando de resumirla Yo le dije al principio, yo comencé como entrenador a los 17 años, en ese entonces era Senpai Cinturón Marrón, que es ayudante de la clase con el profesor José Badel Tremendo entrenador aquí en el estado, ya no está aquí, está en Bucaramanga, ya trabajando en Colombia Pero, se nos hizo bastante difícil Que yo inicio el judo en un club, allá en Merecure, Biruaca Era un club como que, no aceptado por la asociación de judo en aquel entonces Inicie con el sensei Luis Mendoza, muy conocido como Macoya, lo conocen las personas Con la profesora Tatiana Simon, con el profesor Clemente, que es para descanse Ellos fueron mis primeros tutores, hasta la edad de 15 años Allí, para viajar era un proceso, todo era, había que pagar, había que ir en carro de los representantes Como atleta fue bastante difícil Luego comenzamos como entrenador Y también se hizo difícil, porque había esa batalla de poderes, por así decirlo Y fue una de las cosas que me motivaron, Raúl, a iniciar más esta carrera como entrenador Para ver si se acababa esa anarquía Que es una manera de llamarlo en aquel entonces Con las asociaciones era un problema, porque era un grupo que viajaba El grupo mío, y eso se ha ido apartando Luego entro como entrenador a los 18 años En la unidad educativa de talento deportivo Que es una institución deportiva, vale la redundancia Donde los atletas que practiquen una disciplina deportiva Son los que integran a esa institución Netamente deportiva Y comenzamos la trayectoria Poco a poco fuimos avanzando Se nos pusieron muchos obstáculos Muchas personas no creyeron en el proyecto Muchas personas no creyeron que yo Un atleta, una persona joven pudiera dar resultados Porque, oye, estaba compitiendo con grandes entrenadores Porque nuevamente 15 años yo paso a entrar a la selección del estado Donde el entrenador era Osvaldo Gómez Tremendo entrenador El mejor entrenador de judo del estado Apure Yo lo reconozco que es el sello Osvaldo Gómez Grande atleta hizo Milagro González Hizo ciclos olímpicos, fue a mundiales Tremendo atleta Pero estaba compitiendo con los mejores Pero también aprendí de él Mis primeros conocimientos tácticos En la parte del deporte Fue con el profesor Osvaldo Gómez Y se me fue haciendo difícil la competencia Porque también estaba el entrenador Franklin Villegas Otro gran entrenador de la selección del estado Tremendo profesional Magíster Da clase en la UNED por cierto Y con ellos yo quería ser como ellos Pero no solamente ser como ellos Yo quería pasar a otro nivel Mi sueño siempre fue ser entrenador de la selección nacional de Venezuela Y muchas veces yo me quedaba Iban a competir los atletas Donde un autobús lleno de 27 atletas Y de los cuales 17 eran míos Y yo me quedaba No me llevaban Porque yo no estaba apto Para ir a ese evento Solamente tenían que ir los entrenadores Que la asociación decía Que estaban aptos para participar Bueno No tomaba en cuenta los chequeos La cantidad de atletas que uno metía Así pasé muchos años Tres años sin viajar Fuera del estado Con mis atletas Mis atletas viajaban Traían resultados Pero bueno Siempre llega un momento A veces hay que Comerse las verdes Para después las maduras Y así fui poco a poco Avanzando Pero comencé a ver los frutos Y me dediqué Me estudié Fui a Cuba Hice varios Cursos Aquí mismo En Apure Con entrenadores cubanos Viajaban cubanos de Se vino creo que fue de México Aquí Apure Leo Valpere Donde tuvo una relación Bastante Amigable con él Fue mi entrenador Donde aprendí muchas cosas Él fue atleta De la selección de Cuba En los 71 kilogramos Uno de los mejores Y aprendí mucho de él Aprendí algo Sobre todo Que era la humildad Y eso fue La clave de mi éxito Fue eso ¿Me entiendes? En lo que es la parte deportiva Pero Mi éxito Se los debo a Dios Y a mi padre Y a mi madre Mariela Hernández Y Ramón Muñoz Que hace cuatro meses Falleció Y de él aprendí A luchar Él me enseñó algo Que me gustaría Que todos supieran Que si vas a ser barrendero Que tu calle sea la más limpia Y eso se me grabó aquí Y yo voy a ser entrenador Yo voy a ser uno De los mejores entrenadores En el 2016 Entro como entrenador De la selección nacional De Venezuela Pero antes de estos resultados Tuvimos grandes resultados Giselle Vega Atleta mundial Jocely Malpica Atleta panamericano Julienet Hill Atleta panamericano Centroamericano Entre otros tantos atletas Que tuvimos Me puedo cansar De nombrarlos aquí Se me cae la cédula Pero estoy haciendo Estoy haciendo atletas Desde los 18 años A la actualidad Yo creo que yo he sacado Más de 30 atletas Fuera del país Con resultados resaltantes Lamentablemente Que hace tiempo El deporte No tenía el apoyo Que quisimos que fuese Pues tuvimos unos años Que para nadie es un secreto Este es un secreto No secreto De que el deporte Aquí estaba descuidado Ahora en la actualidad Se nos hace Se nos abre esa luz ¿No? Con la venida Del nuevo gobernador Eduardo Piñate Y con este joven El ingeniero Luis Faría Al frente del deporte Que siempre le agradezco